¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por el canal. El ID.3 de Volkswagen, este coche eléctrico que ha salido para poder hacer sus reservas este 8 de mayo y está siendo superventa, es decir, la gente está reservando un montón. Volkswagen no se esperaba este boom de reservas que está teniendo con este vehículo. Y os cuento, Volkswagen decidió sacar una primera edición de este vehículo, como presentación, ya ha hecho una edición limitada a 30.000 unidades, se llama ID.3.1 ST Fish Edition. De estas 30.000 unidades que ha puesto a la venta Volkswagen, ya hay reservadas en 24 horas 10.000 unidades. Es decir, que de aquí a nada seguramente se ponga el cartel de agotado toda esta serie limitada de 30.000 vehículos. Y luego ya habrá que irse al normal y al básico. Os digo, para poder hacer reservas del vehículo, pues hay que poner o hacer un depósito de 1.000 euros. Es algo que hacen muchas compañías a la hora de reservar vehículos. Solamente se puede reservar a través de la web y este vehículo, pues bueno, tiene un añadido, un aliciente, ¿vale? Y es que si entras dentro de las 30.000 reservas de este vehículo, vas a tener durante el primer año 2.000 kilovatios hora gratis en los puntos de recarga de Westchase y Ionity. Como ya sabéis, Ionity se está expandiendo por toda Europa. De momento solamente se puede reservar estos vehículos, el ID.3, en Europa. Más adelante se abrirá el mercado para el resto, ¿vale? Me imagino que después será o Asia o Estados Unidos y luego ya, poco a poco, el resto de países. Este vehículo, el ID.3-1ST, el EFIS Edition, va a salir por un precio de 40.000 euros, ¿vale? Luego ya vamos a tener el básico de gama del ID.3, que bueno, sigue diciendo Volkswagen que va a costar menos de 30.000 euros. Pero ahí solamente nos queda esperar y ver cuando ya se empieza a comercializar el básico, a ver qué precio realmente pone para este vehículo. El comienzo de producción va a ser a finales de este año, ¿vale? Y las primeras entregas, pues durante el primer trimestre del año 2020. Si lo tienes ya reservado, lo reservas ya, pues van a ser de los primeros. Si no, pues ya sabéis que va a tocar esperar unos cuantos meses después de inicio del 2020 para que nos entreguen nuestra unidad. Hombre, una ventaja es que Volkswagen tiene concesionarios por todas partes y demás y debería ser más ágiles las entregas de estos vehículos. No así como, bueno, por los problemas y demás de distribución que ha tenido Tesla. Gente, bueno, ¿qué os parece? El ID.3 parece ser que está siendo de momento un gran éxito. Vamos a ver cuando ya esté circulando, rodando por las carreteras, que siga así y la gente esté contenta con él. Mundo, pues como siempre aquí abajo en caja de comentario, ponerme qué opináis, qué pensáis. Y Mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este. Un mundo mejor. Mundo, mañana nos vemos, ser buenos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!